Ok, muy bien, vamos a comenzar, vamos a igual a ir a nuestros lugares a cantar bien fuerte, ¿sí? A ver, debajo del puente hay una serpiente, ¿será que toca bien? Sí, 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 será que toca más el que se mueva el que se instante será una lombriz. Es la página número 25, ok, página número 25, por favor, chicos, abran en esta página, hay unos como edificios acá, abran esta página. Una pila, ok, ya creo que ya la encontraron. Primero, yo puse papel de china, pero no vamos a usar papel de china, ok, solamente colores. Primero, vamos a empezar, vean acá, con esta que está acá, donde hay unos edificios, y vamos a repasar toda la calle con color negro, ok, vamos sobre la línea, ¿sí? En casita, agarramos el color negro, por favor, crayón negro, permítanme chicos que no se puede poner negro, y vamos sobre esta línea, ¿ok? Esta línea de color negro. Si no tenemos color negro, usamos color café, negro o café en la red, verde. Vamos a empezar ahora con verde, y con verde vamos a repasar esta, vean chicos, esta que está aquí, la que no tiene puntito, pero empiecen desde acá arriba, vean donde hay unos edificios. ¿Con color verde oscuro o verde claro? Cualquiera de los dos, ¿sí? Esta que está acá, con verde. ¿Verdad? 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 Vamos ahora, chicos, con el color rojo, ok, color rojo, color rojo, o la número tres, ¿de acuerdo? La número tres va de color rojo, ¿ok? Esta, vean, la que está acá, esta es de color rojo, esta es de color rojo, ¿ok? La siguiente, color rojo. Vamos a repasarla con color azul, ¿de acuerdo? La siguiente va con color azul. Despacio, tratamos de no salirnos, ¿de acuerdo? La siguiente línea de color azul. Vamos con la última. La última la vamos a repasar con color naranja, ¿ok? Vamos a agarrar color naranja y vamos a repasar la línea de color naranja. Vamos, agarramos nuestros crayones y bien bonito, chicos, pintados de Kinder. Vamos a pintar los edificios que tenemos acá. Nubes, el cielo, edificios, todo lo que es. Las nubes no son. Bien, guanitas, ¿ok? Vamos a pintar todo, por favor. Las nubes no son. En el cuaderno blanco número tres, los niños van a buscar la página que nos toca trabajar y cuando ya la encuentren, le van a pedir por favor a mami que nos haga una línea justo en medio, ¿ok? Hoy vamos a aprender a dibujar otro animalito. Vamos a dibujar otro animalito poco a poco, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con lápiz, ¿sí? Primero lo que debemos hacer en nuestra hoja es un círculo. Permítanme, vamos a agarrar un lápizito y vamos a dibujar. Ahorita les voy a dibujar, chicos, acá en el pizarrón. Los de casita, en la parte de arriba, un círculo. ¿Así ven? Primero dibujamos un círculo. ¿Cuánto, uno? Un círculo. ¿Pero la tiene que ser grande? Eh, un poquito. Ah, ya lo hice muy bien. Un círculo. ¿Sí, por ahí está bien? Ya lo hice mucho. Ok, ahí está bien. Un círculo. Primer paso, círculo. Después de este círculo van a hacer uno así, ¿vean? Permítanme, chicos, que voy a ir poco a poco. Así. Adentro del círculo hacen uno. Un círculo, vean, vamos a hacer esta forma en medio. Necesito que vayan conmigo. Línea recta y vayan haciendo una línea hacia este lado y una hacia acá. ¿Ok? Vean, chicos, en medio vamos a limpar. Esta línea recta, una para acá, una para acá. Así. Dibújenlo, dibújenlo, dibújenlo. Ok. Luego dibujamos hacia abajo, hacia abajo y otra recta. ¿Ok? Ok. Ahora vean, el siguiente paso vamos a hacer. Vamos a nuestra casita. Vean, desde estas esquinas que tenemos acá en las figuras vamos a hacer líneas hacia afuera. Acá, acá, otra para acá, otra para acá, otra para acá y otra para acá. ¿Ok? A ver. Vamos a hacer esta forma en la parte de arriba. Permítanme, chicos, no me quedó bien. Voy a borrar. Esta forma en la parte de arriba. ¿Ok? Vamos a agarrar nuestro lápiz también y vamos a hacerle aquí, ahí, esos ojos, muy grandes. Permítanme, chicos. Miren, así puedo hacer el círculo. Vamos a ver, ahí están perfectos. Uno aquí y uno de este lado. ¿Ok? Vamos a hacer. El siguiente paso para los chicos que estamos en casita, permítanme que vamos a, yo creo que ya está bien, vamos a hacer esta forma. Vean. Así de un lado. Y así del otro lado. ¿Ok? Sí. Los brazos son como cactus. Ahora vamos abajo. Abajo las piernitas, una de este lado. Y una del otro lado. ¿Ok? Paso. El último paso vamos a hacer la parte de abajo que es así como un triangulito. ¿Ok? Si ya lo terminamos de hacer arriba, ahora ustedes solitos, ya vieron, ya aprendieron cómo hacer la tortuga. Van a dibujar otra tortuga en la parte de abajo. Dibujen otra tortuga en la parte de abajo. Así también.